¡Suscríbete al canal! Bueno, esto, se dieron la semana pasada unas declaraciones del congresista Edwin Martínez, y lamentablemente, pues, dichas declaraciones son difamatorias y falsas, le he pasado una carta notarial para que se rectifique sobre ello, porque definitivamente, debo ser claro y preciso, niego rotundamente dichas declaraciones, dichas afirmaciones, puesto que el señor Vladimir Sarrón es un profe de la justicia y que debe responder por sus actos, Yo no lo conozco, por lo tanto, nunca he tratado con él ¿Usted no tiene comunicación con la señora Ana María Córdoba, fundadora de Perú Libre? A la señora Ana María Córdoba no lo conozco, rechazo categóricamente... No se comunica, no hay chat, como lo ha dicho el señor Martínez, no hay chat, no hay conversación vía WhatsApp... De ninguna manera, todo eso es falso y ahí es lamentable que un congresista, probablemente, pues, atribuyéndose su inmunidad parlamentaria, pueda presentar cualquier información sin validar la información. Por lo tanto, esto tiene que ser verificado, contrastado como corresponde y que, de hecho, en el marco de la legalidad, él tendrá que responder también por este tipo de acciones, porque, en definitiva, como gobernador de Arequipa y como Rubén Sánchez, nunca he tratado con esta señorita Ana María Córdoba y menos con el prófugo Vladimir Sarrón. ¿Usted no ha tenido comunicación, digamos, desde que es prófugo? ¿Antes sí tenía? ¿Había un nexo con Vladimir Sarrón? No, no lo conozco, nunca he tenido comunicación con él, de ninguna manera, porque no lo conozco. ¿Y qué pasó en la cabeza de señor Martínez? ¿Qué ocurrió para venir con esta acusación, que usted nos lo niega? Bueno, es muy probable, pues, la parte mal entendida, la parte política, porque Edwin ha sido elegido por la región de Arequipa, probablemente tenga alguna rivalidad, puesto que siempre nuestro trato ha sido cordial, pero me apena mucho que se empleen argucias sin fundamento y se hacen acusaciones sin pruebas en medios de comunicación. El juego político debe respetarse, abordarse con debate, con reflexiones, con propuestas, no con acusaciones. Es decir, si somos demócratas, tenemos que actuar en el marco de lo que significa la verdad y de lo que implica el ejercicio mismo de la democracia. Correcto, muy bien. Dejamos ese tema entonces. Usted escuchó el mensaje de la presidenta. ¿Lo escuchó las cinco horas, gobernador? Sí, estuve, bueno, primero leí el mensaje, le estuve escuchando porque nos interesaba ver, obvio, como gobernador de Arequipa, hay muchos pedidos que hemos hecho. ¿Qué le quedó de esas cinco horas? ¿Qué es lo más importante? Bueno, por ejemplo, para nosotros como Arequipa, hablemos del tema de cierre brechas en relación a la convocatoria ya de la ejecución, la construcción del hospital Boyoneche, un hospital que data de 112 años y por lo tanto pues necesita ser intervenido. Esto ya se ha dado a través de un decreto supremo, el 014 que ha sido publicado, lo cual permite la construcción del hospital Boyoneche. Es un anuncio muy, muy importante porque es un hospital emblemático, no solamente por las especialidades que brinda a la región Arequipa, sino a la macro región sur. El otro anuncio importante que también ya está encaminado y concretizado a través de una transferencia que hemos hecho nosotros en la parte de los derechos y obligaciones del concedente como gobierno regional al Ejecutivo Nacional, que es la construcción de la represa de la conga intermedia, la puesta a punto, es decir, el mantenimiento de los túneles y canales de la primera etapa del proyecto Majes y el destrabe y la ejecución de lo que significa la segunda etapa, lo cual nos permitirá habilitar 38.500 hectáreas de tierras para la agricultura y además nos generará una empleabilidad de 250.000 empleos directos e indirectos y beneficiará a más de 350.000 familias también en toda la región Arequipa, lo cual es un anuncio muy importante que de hecho tenemos nosotros algunas otras intervenciones que nos hubiese gustado escuchar, que estamos trabajando como por ejemplo nos hemos propuesto en liderar el cambio de matriz energética en Arequipa a través del uso de las energías renovables, tenemos ahí el compromiso y la ejecución de proyectos que venimos ejecutando a través de un hub de energías renovables, estamos con una planta de hidrógeno verde como inversión privada que será la más grande en Sudamérica y una más grande del mundo, con más allá de un parque eólico de 3.000 millones de paneles solares y permitirá entonces generar el hidrógeno verde, generar el amoniaco para la agricultura, estamos impulsando el megapuerto de las Américas en Corío, que será pues el único puerto que pondrá también al Perú dentro de una potencia portuaria, hay proyectos importantes que se ha podido dar y hemos escuchado en algunos en el mensaje y que en ese trabajo podemos nosotros decir que algunos sectores no han mirado al sur, no han mirado a Arequipa, por ejemplo, no hemos visto ninguna intervención en relación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, situación que nos preocupa porque están más centrados en el norte que en el sur, o también decirle pues a algunos ministros que el sur también pertenece a Perú y que miren también, en especial a Arequipa, pero en general tenemos que seguir sumando, tenemos que ir trabajando en forma articulada los tres niveles de gobierno, seguir trabajando con los otros órganos y poderes del Estado y trabajar también con la inversión privada responsable, trabajar con la academia para seguir contribuyendo al desarrollo de Arequipa. ¿El puerto que usted menciona le puede hacer competencia a Chancay? No va a ser competencia, es un puerto que va a ser único en las Américas, todos los otros puertos del Perú se complementan con el megapuerto de las Américas, porque Chancay, por ejemplo, a nivel de calado, esto no llega a los 18 metros de profundidad, mientras que nosotros tenemos acá un calado de 28 metros y las embarcaciones más grandes, transporte, por ejemplo, en cuanto a peso que se necesita es de 23 metros, esto sí que es el único puerto que tenemos, así que se va a complementar. ¿Y para cuándo estaría listo este puerto? Porque hemos visto que el norte de Chile, por ejemplo, en Antofagasta, ellos quieren también construir un puerto, pero no tienen el calado que tenemos nosotros. ¿Para cuándo estaría construido? Ahí tenemos que seguir impulsando. ¿Para cuándo estaría construido, terminado este puerto? Ya es una decisión también que lo tiene el Ejecutivo, la señora Presidenta autorizó en su momento, a través del Cuarto Consejo de Estado Regional, para que la autoridad portuaria pueda hacer el estudio de la demanda y sobre eso ya hacer la convocatoria con inversión privada. Así que estaremos hablando nosotros que este año debemos impulsar eso para que inicie la construcción y en unos cuatro o seis años podamos tener ya un puerto de las Américas que nos ponga al Perú como una potencia portuaria en Sudamérica y un referente mundial. Ojalá que se pueda lograr. Viabilidad de Tía María. ¿Cómo va esto? Bueno, es un tema donde el gobierno regional no tenemos competencias. Es una competencia del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta donde tenemos conocimiento nosotros. La empresa tiene todas las autorizaciones y desde el gobierno regional, hemos dicho nosotros, hay que impulsar todas las actividades económicas, los sectores económicos, pero también con un enfoque territorial y en aquellos espacios territoriales donde la población no desea desarrollar, pues no hay por qué imponerlo. Así que es un tema ya que la empresa con la población se ponga de acuerdo y vean lo mejor para el desarrollo de este proyecto, si es que es viable o no. Como gobernador, como autoridad, ¿cuál es su opinión respecto a la pensión vitalicia otorgada a Alberto Fujimori? Bueno, ahí el tema es un tema, diríamos, más de darle una mirada política, porque en la parte de derechos legales, pues todos tenemos, ¿no? Pero en la parte política, ahí hay ciertas situaciones que el Congreso debería de reflexionar, debería de revisar y poner, como dice, en conocimiento de la población, cuáles son esos intereses, porque la parte política es muy delicada en este caso. Correcto. Bueno, ¿cuándo es la fecha central del aniversario? Cuéntenos para terminar. Bueno, en el caso, ahí debemos nosotros decir lo siguiente, las fiestas de Arequipa arrancan su celebración el 1 de agosto y termina el 31 de agosto. Tal es el caso que nosotros el día de mañana, 3 de agosto a las 10 de la mañana, en la avenida Independencia, estaremos como gobierno regional de Arequipa, con sus 109 distritos, sus 8 provincias, estaremos dando un tributo por la Fundación Española, sus 484 años, con el Pasacalla Regional, donde estamos presentando las danzas autóctonas de cada uno de nuestros distritos, y esto irá, pues, en un conjunto de programaciones hasta el 15 de agosto, que es el día central de Arequipa. ¿15 de agosto es la fecha central? Así es. ¿Qué tiene programado para ese día? Ya nos ha contado, digamos, la totalidad para el 15 que tiene programado. Sí, es el corso, pero eso ya está a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ya en el marco de las responsabilidades le corresponde a la Municipalidad Provincial, porque estamos hablando de los 484 años de la Fundación Española de la Ciudad de Arequipa. ¿Invitará al señor Martínez? ¿Eres arequipeño también? Bueno, tiene que estar. Los temas políticos y cualquier situación se tienen que abordar en el espacio que corresponda, como políticos, como autoridades demócratamente y legítimamente elegidos. Tenemos que trabajar con todos y que todos están invitados, y aprovechamos que nos visiten en estas fiestas de Arequipa para disfrutar no solamente... Vámonos, un fin de semana. ...de la belleza que tiene Arequipa en su centro histórico, sino también de su gastronomía, y como, por ejemplo, visitar el Cañón del Colca y todo lo que podemos mostrar nosotros desde la región Arequipa. Un rocoto relleno, entre otros platos, ¿no?, que tiene Arequipa. Por supuesto, ¿no?, acá de todo, ¿no? Su rocoto relleno, su malaya, y por ahí también asentar, pues, con su anisnájar, y si por ahí hay que disfrutar de sus ricos chocolates. Su adobo. Y bueno, todo lo que implica, y por supuesto, su queso helado también, ¿no?